La Palabra del Señor Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía Y así continúa la Palabra de Dios con el profeta Isaías Es lo que el Señor hoy nos está diciendo Para purificar verdaderamente nuestras intenciones El tiempo de cuaresma es el tiempo de sensibilización Queridos hermanos, qué hermoso que es entonces escuchar esta Palabra de Dios Que nos invita a cada uno de nosotros a hacer un camino verdadero Del tiempo de cuaresma Porque el tiempo de cuaresma en este tiempo de preparación Nos lleva hacia nuestra verdadera resurrección Y eso es lo que ahora nos está diciendo Desterrar toda opresión Desterrar todo gesto amenazador contra los demás Y esto se tiene que notar cuando partas tu pan con el hambriento Y sacies el estómago del indigente Queridos hermanos, pidamos esta gracia Estas son las verdaderas acciones De una verdadera conversión Y de un verdadero encuentro con Dios Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo